Jul Peña, conocido cariñosamente por todos nosotros como Frank, a quien agradecemos su disposición de trabajar siempre para Dios y la riqueza de su ministerio como cantautor, una dinámica secretaria también que nos acompaña, nuestra hermana Idania Martín, a quien extrañamos en la mañana de hoy, una excelente tesorera, Damaris Borges Díaz, un poderoso ministerio de Música y Alabanza dirigido por Ismael Ruiz, el ministerio de Audio y Sonido muy bien ejecutado por el hermano Samuel Torres, el ministerio Joyas del Rey a cargo de los hermanos Eduardo Ruiz e Iliana Tellez, ministerio de Intercesión a cargo del hermano Eduardo Ruiz, que no cesa de clamar e interceder por la vida de la iglesia, por tu familia y por toda esta nación, y un equipo de servicio donde elaboran de manera activa las hermanas Teresa Bernal, Altencia Capute, y Dania Martín y Vilma Vargas, y otras tantas que se unen voluntariamente en cada ocasión. Pero también se enorgullece por tener miembros activos, llenos de amor y deseosos de unirse a la visión de ser parte de lo que Dios nos tiene para este tiempo. Por eso, Jesucristo es la solución, es y será una iglesia de fe y poder donde somos, dígalo usted, una gran familia, que se lanza el reto de trabajar arduamente para arrancar las almas de las garras del enemigo y avanzar con una nueva visión evangelizadora y eficaz. Para eso nos hemos preparado por medio del programa intensivo que desarrolla nuestra iglesia actualmente, donde hemos tomado determinación diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y por espacio de un mes y medio hemos escuchado preciosas y poderosas ministraciones de la palabra de Dios por parte del equipo pastoral, que nos han permitido reflexionar y determinar que es hora de avanzar aún más. Estamos en la fase de restauración. El Dios de los cielos nos prosperará y nosotros nos levantaremos y edificaremos. En breve tiempo habremos reconstruido y fortalecido todo lo que necesite, un nuevo comienzo en nuestras vidas e iglesias, para luego dedicarnos a la consagración siendo ejemplos en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza, viviendo vidas que honren a Dios en todo tiempo y lugar donde Dios está necesitando una iglesia saturada del Espíritu Santo, que pueda predicar el Evangelio con poder, libertar cautivos, romper cadenas y yugos, sanar enfermos, restaurar familias y provocar cambios positivos en las vidas en esta nación. Y esa es nuestra iglesia, Jesucristo es la solución.